Ahí nomás se va a asustar Están de pastoras Un perro ovejero Ahí viene el abuelito Emiliano Con su caballito Para que monte a Alessandra Vamos a ver Miren el lindo Lindo más lindo es el abuelo Miren el abuelo Miren el abuelo ¿Cómo se llama el caballito? Este se llama Jopancha ¿Sí? ¡Cole mami, cole! Su casaca Ahí Alessandra va a montar el caballo Tío, no la conoce, no la botará Déjalo, déjalo ¡Abelo! ¡Abelo! ¡Mio, jají, pachanteles! ¡Ay, ya tío! Se lo pone ahí también No, a ver, a ver Ya está Ya está, ya ¿Ya está? Es un paseo de 5 segundos Ya está Listo Amigo No, tío, no Yo sí le tengo miedo No tengas miedo Ya va, mamá Ya va, acá por acá Ya, mamá ¿Qué pasa? No Ay, no te quieres ver tú Estamos con la familia Kikaño Aquí en Chanky Están cantando aquí En práctica, mamá Gracias, mamá Sacra, mamá De efe Cabanita Emilia está tocando su guitarra ¡Gracias! Música Abuelito está llorando Abuelito no llore, ¿de tres recuerdos? Música 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 Abuelito se ha puesto triste Música Vamos a ir un rato a ver la cocina Música 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 La prima Va a ayudar Música Música A ver, otra cancioncita La cancioncita La cancioncita La cancioncita La cancioncita ¡Gracias! ¡Gracias!